hola muy buenas gente pues bienvenidos a mi canal y vamos a empezar una nueva un nuevo gameplay a ver qué os parece de este juego Roath Not Taken, el camino no tomado es un juego indie de puzzles estilo roguelite osea que cada partida es diferente depende de cómo lo hagas pues te pasa una cosa u otra y bueno lo he jugado nada el tutorial y no se me gusta, me gusta el juego, se juega un independiente guapo para mí y nada de momento lo voy a jugar así un tiemping así a ver y si me gusta pues lo juego, haré una serie, está en español, lo estoy jugando con mando, se puede jugar con teclado y nada a ver gráficamente está bastante guapo, yo que sé, así en 2D, bueno está bien vale pues tengo que buscar a su hija, este juego es de eso, de buscar a niños perdidos vale bueno a ver por aquí sonido, muevo ventana, tal, 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 no puedo hacer nada más osea que venga que incluye lo que digo, vale voy a jugar con las que está en la calle y la alonza vale va a coger y llevar cosas contigo vale puedo coger y llevar cosas contigo vale puedo coger las dos árboles juntos para desbloquear el camino osea que tengo que coger esto Y ponerlo para aquí Ahí está Tú tienes la energía aquí arriba Aquí arriba 21 Cuando coges un árbol, pues te va bajando Y si caminas con él, pues te va bajando Por eso pone que nada más que lo cojas Que lo tires Para que estés más cerca del objetivo Pero bueno Un momento así va a quedar Tienes energía Y ahora Vale, pues ahí está la niña Para abrir las puertas Empareja dos árboles Vale, pues Espera A ver como nos ponga O sea que Ahí estamos Luego la niña, a ver, espera ¿Y esto qué? No puedo hacer nada Llevo a la niña a casa Ahí está Pues así es el juego A ver tú que nos dices No me haces más A ver Nada Está claro ya Vale Vale Aquí no puedo entrar Y aquí tampoco Pues tira para arriba ¿Qué? El de por eso es la fuente Vale, que se la va ahí Vale A ver tú que No, tranquila, hija Esto es que Los créditos Vale, nada, no os quiero ver Cuando me acabe el juego los veo Ah, un cliente, a ver Negocio, no hay negocio por aquí A ver, vamos a hablar con todo el mundo A ver qué nos dicen No me dan misiones ni nada ¿Qué pasa? Año 1 Aquí no puedo entrar Una tormenta aisló a los niños En el Valle del Oeste Dificultad de entrenamiento Se lo haría a los niños Venga, sálvalos A ver Recuerda que siempre puedes No, no vi, tío Veo que tienes un extraño bastón Igual que nuestro viejo explorador Una vez vi como lo usaba Va a teletransportarse Cuando se quedó atascado Vamos Sorprendente A par de que siempre puedes ponerte a salvo Si las cosas se ponen peliagudas Los niños se enfrían A cada momento que pierdas Vale Pues esto lo puedo hacer Si me quedo atascado o algo Amuletos No hay amuletos Inventario No tengo nada Nada, 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 nada Y nada, vale A ver, ¿qué? Da problema a un niño A cualquier madre A cualquier padre Este de aquí Si no te da todo Vale Esto nada Venga, vamos Para arriba Hay un lobo Hola Hola El explorador Tienes de la facilidad Desalcanzar una meta en la vida Tengo que poner dos iguales Ah, pero esos no son A ver A ver Este, ponlo para ahí Dámelo Ahí estamos Y ahora dos de esos Joder, pero si Me la había dado Vale A ver Ahí están las madres ¿No? Pues Coge esto Bueno, ahí está Y ahora la otra No me dejas para ahí Y la otra Vale Y tres Pues sí Te lo pongo yo rápidamente Menos y arrojalas más Transportalas menos Y arrojalas más Claro Sí, sí Toma Ahí tienes otra Toma para allá Y dame Esta Vale Y me hace falta una ¿Eh? Vale Me hace falta una Que a ver Donde está Aquí para abajo Sí Encontrado este libro Cerca de las cormenas Quizá guarde algún secreto Que nos saque De este pegajoso Embrollo A ver Vale Vale Con tres Hago un chisme De sol de miel Que estoy a tope A ver En realidad Los trozos de bichos Que contienen Proporción En protéines Adicional Vale Libres secretos Ocho de doscientos Hacha Se hace con tres Pájaros ¿Qué es eso? Colmena Padre La única Que evolucionan Hasta convertirse En padres Es la única Y definitiva Condición De victoria Niños ¿Qué pone? Los niños se pierden Cuando van a buscar vallas Llévalos junto al padre O al alcalde Para rescatarlos Con tu bastón brillante Puedes levantar árboles Y arrojarlos Siempre salen volando De ti Vale Pues Venga Eh Mierda Ya menos seis Fuf Casi nada Mierda Vale Ahí tienes otro Vale Pues Arrójate uno de esos Y Arrójate otro Tranquila Hija Ahí estamos Ya tenemos los cinco Y ahora Ah vale Ya voy para aquí directamente Vale Los niños perdidos Han vuelto a casa Salos y salos Cada uno va ¿Dónde es uno? Vale 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 Ok No hace bueno Es un padre No es mi bebé Lo más bonito No es esto nunca No puedo decir que me arrepiento De nada No puedo decir que me arrepiento de nada Eso es Vale Pues bien Está bien jugado La verdad es que está bien Entretenido A ver A ver como sigue Pero Tiene buena pinta Hombre Este que vea esto Supongo un fantasma ¿Qué es? Nada tío Un fantasma no Lo vas a coger No sé No sé lo que será A ver Han pasado Otro año 14 años restantes 5 de 10 75 de energía restante Bastante energía el año que viene 40 de 75 Hace un secreto descubierto es este año ¿Vale? Ahora eres parte de nuestra aldea Puedes usar la caja vieja Cuando quieras La casa vieja Tengo una llave Ven a ver tu casa Pues sí Siente con la cabeza En señal de saludo A ver Matín Se frota contra ti Qué feliz Esto que El tarro de miel vale Más 10 de energía Hay que par A ver si lo dejamos aquí A ver Quita todo aquí Tío ¿Qué te da aquí? Hostia Dentro huele a pies Te preocupa que tenga vidriado el plomo Venga Vamos a mirar todo esto A ver Hacer cuando Aquí La de la casa Vale Es tan lejos como pude Hasta donde se perdía En la espesura Es un dormitorio alucinante Todo lo que se necesita Un sotano tenebroso Este está bloqueado Por ahora Esto Para escribirle a estos Se supone Tiene bastones de explorador Para futuros exploradores Vale Pues Esta está Vale Estas mesas Será para poner Objetos que tenga yo por ahí Que consiga Digo yo Esto es un santuario En honor a los dioses del bosque La inscripción Habla de la tristeza De la resurrección Aceptar No hay que No me dices más Selecciona un amuleto más De los que has recogido A ver Olla para bastones de repuesto Nada Un libro Parece un poema irónico Taurette Olla Vale Olla pequeña Un bálsamo adorable En el ovillo mortal Vale Eso ya lo habíamos visto Vale Pues no sé A ver Equipar Vale Los torres de miel Pero eso no me interesa Vamos a ver Vale Es algo aquí A ver El médico te examina Con rapidez Allá te palpa El bocio Te quedan Unos 14 años De vida Joder Te miré Te miré Por encima Vale Nada No te doy nada Nada tío Nada tío Vale Nada Nada Vale, pues a ver, nada, adiós, de momento no te voy a hacer nada Naomi, te mira fijamente ¿Quieres algo verdad? Me mando por aquí, mendigando El orgullo es lo que lo mantienen humanos Me hago con vergüenza, toma no vuelvas a mendigar Me das un conejo que es esto Voy a compartir arroz por ejemplo Toma mucha, aunque gracias es muy considerado Si ve que puedes pagar los impuestos con arroz o cobre Yo me como todo mi arroz, el alcalde se cabrea muchísimo No me sabría graciosamente ante la idea Vale, tú y Naomi sois ahora conocidos ¿Te das cuenta de que esa chica parece gustar? No te pasa nada con 5 de energía, vale Osea que si te doy objetos por ahí Toma te voy a dar más Te voy a dar No, bueno, más No, venga, no Tampoco vamos a flipar Tampoco vamos a flipar En la primera manera Esto se me ha quedado apretado, tío Ah no, ahora no A la de dios Esto se me había quedado apretado Vale pues Vale, vamos a ver el segundo año A ver qué A ver qué nos dicen Un momentito Vale Venga, vamos A ver Una ventisca Dificultad normal O sea, ahora ya es más jodido No parece Consejo, relaciónate con los ciudadanos Para conseguir valiosos premios O no sé qué me dijo Vale A ver No nos agrada mucho la gente Que deja su trabajo a medio terminal ¿Seguro que quieres abandonar a los niños? No, seguiré intentando No, ya O sea, pero tío De ver a un niño a cualquier padre Estar en cuanto a alguien más cercano Este colega es un poco abusón Toro del bosque A este matón Le gusta meterse con los demás Pues conmigo No te pases ni un pelo, eh Conmigo no te pases Chavalote Ah, se me escapó A ver Tres de estos Tengo que juntar Vale ¿Ya está o no? Dos Ah, nos tengo que juntar así ¿Ah? La ves tú Vale, pues... La miel te da energía Ya lo sé A ver, vamos a ver Está jodidilla la cosa, parece Lo visto No, no sé ¿No lo嚼e? No tengo que juntar así Tres de estos Tres de estos Tres de estos Tres de otros Dasimet жизни Y al... Tres de estos Vale, tres Vale, ¿esto qué? Bueno, hay que tocarlos primero para todas esas cosas No, ¿qué hice? Todo lo mismo Aquí pecan mi Vale, quieto porque aquí tenía que tener a otra que la pase para aquí. No tengo mucha energía aquí, eh. No. No, hostia. Uff. A ver, pues no. Cago en diez por hacerlo mal, tío. Me murió por transportar demasiado. A ver, vamos a ver. No, voy a empezar otra vez. A ver. O sea, para continuar. Ya lo sé, hombre. Hostia, empieza desde el año uno. No me guarda. Ah, bueno, pero vea todo. Espíritus condenados. Espíritus creativos rojos y blancos se transforman en espíritus condenados cuando tienes poca energía. Madera. Frota dos palos de madera para hacer fuego. Pino. Lanza siempre los árboles y otros objetos que consumen energía. Espíritus de llama. Los espíritus de llama son una fuerza de creación violenta. Cuando se juntan, cambian el mundo. A ver, a ver, a ver, pues... Venga, vamos para allá. Y... A ver. Mostrar inventario. Hostia, me quitan todo, chaval. No tengo nada, tío. Bueno, vamos a hacerlo rápido, tío Si no Los objetos que rojas siempre salen Vale A ver Cualquier padre Vale, venga, probamos Dos de estos Vale, me he gastado Venga, vamos A ver Vale Dame esto Ahí tienes la otra Más 15 Otro Eh, venga Vamos a coger Oh, que estaba lleno Bueno, da igual A ver, pues Trae esto, tío Ahí estamos Tres Vale Esto es lo de antes Que lo que vamos a hacer es Ahí estamos Ahora no, no quiero eso, vale Eh, dos Vale, pues Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Tres Aquí, una otra vez Dos Ahí está la otra Y ahí está la otra Vale Pues Eh Ahí estamos Ahí está la otra Bueno, ya tenemos los cinco Y bueno, bien Ya A ver, cabía Se me fue un poco la olla Pero bueno Todos los niños perdidos Se han vuelto a casa Ya nos echamos Vale 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 Vale, bueno A ver, tú Mira, este último Los niños Ha aparecido 10 me das A ver si no se me queda petado Vale Muy bien Ahora voy a mirar esto A la valla Una valla al día Previene del envejecimiento Todo un tesoro Si buscas la eterna juventud Vale Ni para ti ni para nadie Oh, gracias Seis conocidos Y me das Cuatro Más cuatro de padres Más fácil Aquí paro Aquí paro Joder Vale Pues Nada Lo vamos a dejar aquí Va a ser el primer gameplay A ver La verdad es que me gusta Puede que haga serie A ver O bueno Por lo menos sueltos Hay bastantes Igual no serie Completa hasta el final Porque no sé Es que no sé Me digo yo que tendrá final ¿No? Pero bueno No sé Bueno Un par de ellos más Sí que voy a hacer seguramente Y bueno Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Y nos vemos en el próximo episodio